Aquella rosa muerta Mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve